Esta mañana nuestra alcaldesa Noelia Arroya ha mantenido un encuentro con la Asociación de Belenistas de Cartagena donde ha demostrado su apoyo y compromiso hacia este colectivo, donde nos han presentado distintas iniciativas y proyectos para poner en marcha en Cartagena y sobre todo para poner en valor algo tan importante para nosotros como el belenismo en Cartagena. Iniciativas que van desde talleres, cursos, exposiciones que llevaremos a cabo a lo largo de los próximos meses. Bueno, existía ya en el tiempo una asociación que se llamaba Asociación Belenista Cartagena La Unión, la fundó don Tomás López Castelo, pero cuando falleció este hombre se perdió un poco en el tiempo, no se continuó con la labor y este año precisamente esa asociación cumpliría 50 años y hemos decidido dar el paso de fundar la nueva Asociación Belenista de Cartagena para ser continuistas en la labor del belenismo en Cartagena y poner en valor el belen como patrimonio. Bueno, pues sí, la idea de la reunión era un poco también darnos a conocer, que ya existimos y estamos en registro oficialmente, y darle también un calendario de actividades que tenemos para, de cara a este año, durante todo el año, poner en valor y que el apoyo del ayuntamiento, que ya nos lo han dado oficialmente hoy en la reunión, lo tuviésemos para ir dando esos pequeños pasitos. ¡Gracias!